Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónimoca con Mosca. Me voy dirigiendo hacia el terminal de trenes porque voy a salir a pescar al río Nora, a una zona libre sin muerte que queda en un lugar relativamente histórico porque hay una iglesia antigua. No lo conozco, es la primera vez que voy ahí. Voy a aprovechar de comentar la oportunidad para contarles que hasta el momento por acá, por Asturias, me he movido o he ido a pescar a todos los ríos que he ido en locomoción colectiva, ya sea en tren o en bus. Así que bueno, les voy a saltar la lata del trayecto y cuando estemos llegando al río Nora voy a vender la cámara. Vamos a pescar solo con mosca seca, quiero probar unos patrones que estuvo atando, así que nos vemos en el río. Llegó la hora, vamos subiendo al tren. Se va el tren. Hacen 33 grados. Bueno, ando sin waiters por lo menos. Voy a asomar aquí para que vean. Esta es la estación de San Pedro de Nora, y de ahí abajito, no sé si se va a ver en cámara, está el río Nora. Así que vamos a bajar y vamos a prepararnos para pescar un ratito. Ahí se ve mejor, yo creo. Hay una valla aquí, pero por ahí por el lado del puente, eso que se ve, esta construcción antigua de la iglesia, que les comentaba. De ese camino hacia arriba, por donde pasó el bus, hay unos miradores re bonitos, que se ve en un paseo que se llama Los Meandros del Nora. Un camino para arriba, es la primera vez que estoy acá. Les comento eso porque es un paseo que vamos a hacer con mi señora más adelante, aunque este vídeo seguramente que salió mucho después. Zona libre de pesca sin muerte, que parte de aquí hacia arriba. Ya, dimos con una bajada sin molestar a nadie. Si uno quiere que lo respeten, hay que respetar. Así que bueno, aquí se ve un bonito lugar. Allá hay un parado, así que vamos a armar la caña y vamos a ponerle. Voy a asomar por acá para que vean cómo está la cosa por aquí. Río arriba. Vean el parado. Mientras armamos la caña, contarles un poquito. Bueno, hay unos patos allá. Acá en el Principado de Asturias, cada autonomía tiene sus normas. La pesca normalmente dura hasta el 15 de agosto. Sin embargo, en algunas zonas, solamente en las zonas libres sin muerte, ya sea esta o los cotos sin muerte, que no son libres, hay que pagar, se puede pescar hasta el 15 de octubre. Es un poquito raro, pero así es la norma. Hay que respetarla. Y lo bueno es que muchas zonas libres sin muerte quedan cómodamente ubicadas muy cerca de estaciones de metro, de tren o de bus. Hay que buscarle así por dónde bajar. Como pudieron ver, el propietario ahí al lado del puente tenía bien con acto cerco y no quise molestar. El río es grande y lo podemos disfrutar todos. Voy a terminar de armar. Estaba mirando, ahí es bajo. No veo peces. Al lado del puente sí se veían tomar en superficie. No sé si bogas o truchas. Vamos a ver. Tengo una primera boca, me parece. Así es. Tomo la linfa, empecé a pescar con Tandem porque no estaba teniendo resultados. Tenía uno que otro pique, cambié de la mosca. El resultado era el mismo. Así que bueno, tomo la gasolina abajo en un anzuelo chico con una bola número 2. Bueno, lo puedo sacar. Ahí se fue. ¡Uy! Ahí se fue. No lo voy a notar. Comentarles si un truco que hice. Utilicé el V-Nutsense para echarle a los nudos del líder anudado y encuentro que pasan mucho mejor por las anillas de la caña. Como el líder es muy largo, estoy usando arriba una atractora. Es una variación de la varón rojo de Marc Petitgen. He tenido algunas, como les dije, tomadas en superficie pero no he sido capaz de concretar. Y como no he estado viendo en esta zona al menos a las truchas tomar en superficie, a pesar de que pensé que podía hacerlas subir, no decidí hacer esta técnica del Tandem. Y me resultó. Ahí apenas se mueve la mosca es porque tomaron la linfa y he sido muy tardío en reaccionar. Voy a tratar de pegarme más a esa roca, a ver si lo logro. Me parece que ahí abajo hay un pescado. No sabría decir si es un pescado o una rama. Me parece que es una rama porque no se mueve. Bueno, pero es rico poder... Me gustaría compartir con ustedes esto de poder salir a pescar en transporte público sin ningún problema. Llegar caminando a los lugares que tengo que llegar. Que hay accesos gratis. Como así también hay accesos pagados. A ver si quiero un tronco. Para que me permiten disfrutar de esta pesca. Comentarles que hay un video en preparación. No sé si va a salir antes. Bueno, si ya salió es el de la pesca en un coto. En donde el coto hay que pagar. Hay cotos con muerte o sin muerte. En los cotos con muerte se debe... Uno puede, puede devolverla. Pero también puede llevarse truchas a la casa. Y en los cotos sin muerte se paga. Pero la devolución es obligatoria. Igual que en las zonas libres sin muerte. La ventaja de las zonas libres es que es gratis. Basta con tener tu licencia de pesca. Así que si no ha salido el video... Uy... Por andar... Barciano. Si no ha salido el video... Estén atentos. Se va a llamar Pescando el Coto Mieres. Y si no lo han visto... Y quieren ver... Cómo se consigue el permiso... Y todos los trámites que hay que hacer... Cuanto cueste... Qué se yo... Búsquenlo... Como Simonuca Mieres. O Simonuca Coto Mieres. Y lo van a encontrar. Me parece que corté. Me quedan pocos minutos. Me voy a despedir... Porque tengo una hora de pesca nomás... Y para que no se me pase el tren... Y estar dos horas parado... Claro... Corté ahí. Voy a... No tener que abandonarlos... Porque se supone que a las 18.21 pasa el tren... Así que tengo que devolverme... Agradecerle su sintonía... Si les gustó este video... Denle un like... Compártalo con sus amigos... No olviden de suscribirse al canal... Y como siempre... Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal... 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 Gracias por ver el video.